¡Ahora sí ya! Con esto es oficial. Belinda acaba de confirmar que Cristian Nodal es el amor de su vida, ya que se tatuó sus iniciales. Ya para que de plano te marques para toda la vida, el nombre de tu ser amado es porque lo quieres recordar para siempre. ¿Qué estará pensando Lupillo Rivera en este momento? Entérate en este video de todos los detalles del nuevo tatuaje de Belinda. Además de que te estaremos platicando de los grandes y excéntricos regalos que le dio a Cristian Nodal por su aniversario de novios. ¿Acaso esta pareja está exagerando en lujos? ¿Dónde crees que se vería mejor? ¿En este brazo? ¿Tal vez en el abdomen así atravesado? Probablemente aquí en el cuello. Si estamos hablando de tatuarse lo que más te gusta en la vida, sin duda alguna esto es lo mío. Belinda y Cristian Nodal vaya que nos sorprendieron al anunciar su relación. Y cada vez que suben un escalón en su relación, lo festejan y vaya que nos sorprenden aún más. Ya no sabemos si cumplen un mes, tres días, seis años o lo que sea. Honestamente hasta ellos mismos están confundidos en la fecha. Pero lo que de plano no nos confundió fue el tatuaje que se hizo Belinda con las iniciales de Cristian Nodal. Belinda nos deja bien en claro que él definitivamente es el amor de su vida. O al menos la pareja de la cual está más enamorada en este momento. Esta famosa pareja llevó su amor más allá. Y a través de redes sociales nos mostraron los dibujos que se hicieron. ¿Dónde podemos destacar un número cuatro? Este número nos indica el día en el cual ellos se hicieron novios. ¿O acaso es el mes número cuatro? ¿Acaso es el día cuatro que lo anunciaron? ¿Acaso son cuatro cláusulas del contrato que ellos tienen para anunciar esta relación? Nunca sabremos. No, no te creas. Honestamente dicen que es precisamente el día que inició su relación. Una de las cosas que más llamó la atención fue el tatuaje de Belinda. Con un corazoncito enmarcado rojo. Podemos notar que en el tobillo de la cantante ahora están las letras C, N. Pero bueno, esto puede significar muchísimas cosas. Comer nopales, cenar nachos, contando nubes, bueno mil cosas. Pero también Cristian Nodal. Aquí lo interesante es que en una entrevista del 2017 con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, Belinda había asegurado que el tobillo lo tenía reservado para tatuarse las iniciales del hombre de su vida. En esta entrevista Belinda recordó que hasta tiene una canción que dice En esa ocasión la cantante le mostró al periodista como el corazón hasta medio se estaba borrando ya que en ese momento ella todavía no conocía al amor de su vida. En ese programa Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Belinda ¿Qué letra crees que pueda estar ahí? Y la cantante respondió Belinda nunca ha revelado desde cuándo tiene tatuado ese corazoncito pero se hay que tener en cuenta que el disco Carpe Diem, donde está esa canción, fue lanzado en 2010. Podríamos pensar que este diseño se lo hizo hace una década por lo que tiene sentido que 7 años después en la entrevista ya medio se estaba borrando. De hecho aquí también hay otro gran detalle ya que los tatuajes no terminaron ahí. La pareja se hizo tatuajes a juego y si ambos entrelazan sus manos se puede ver como Cristian se tatuó una figura de un arco además de por supuesto el número 4 mientras que Belinda se tatuó un pequeño corazón con una flecha y el mismo número 4. A diferencia de su relación con Lupillo Rivera en esta ocasión Belinda ha gritado su amor a los cuatro vientos sin miedo a nada. Y es que en esta celebración de aniversario también se destacó el impactante y muy llamativo brazalete que le regaló Belinda a Nodal. Ellos celebraron con una gran cena con música en vivo un video con los mejores momentos de su relación mesa de postes y hasta un pastel decorado con un oso panda y un ratón haciendo referencia a los emojis que constantemente vemos en redes sociales porque así se dicen de cariño a esta pareja. Belinda sorprendió a su novio con una enorme caja de la joyería Toast. Adentro pudimos ver un brazalete de diamantes con la letra B de Belinda el símbolo de infinito, la letra C de Cristian y por supuesto un número 4. El precio exacto de esta pieza no se sabe pero se dice que puede ascender a más de 200 mil pesos mexicanos esto debido a la gran cantidad de diamantes que contiene este brazalete. Definitivamente si yo me lo pongo se me caería el brazo pero obviamente los obsequios no terminaron ahí. De igual manera a través de Instagram se mostró como Belinda está utilizando un collar con la palabra Nodeli. El humo en este collar claro que se hizo evidente ya que está totalmente formado por diamantes. Después de que se dieran a conocer todas estas muestras de amor muchísimos fanáticos hicieron miles de memes haciendo referencia a Lupillo Rivera que todavía tiene tatuado el rostro de Belinda en el brazo. Aquí te dejo algunos nada más para que te entretengas. ¿Tú qué opinas de estos detalles? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú tienes algún tatuaje? ¿Qué opinas de que Belinda se haya tatuado las iniciales de Cristian Nodal? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Y si te vas a tatuar el nombre de tu pareja déjanos una foto aquí abajo. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!